Realmente vimos un post en las redes sociales donde se preguntaba, y les voy a dejar el post aquí, ¿qué hubiera pasado si tú hubieras llevado tu vestido como era originalmente? ¿Qué nos puedes contar del vestido? ¿Cómo fue el diseño? Mira, el vestido es una creación de Alfredo Barraza. Es actualmente la calificación más alta en la historia del concurso de Miss Universo. Ha sido imbatible hasta ahora. Creo que hicimos un buen equipo, Alfredo y yo. Yo me doy un poquito de mérito porque yo fui la que me lo puse. Pero realmente el artista y el que tiene todo el mérito ahí es Alfredo, porque él fue el que lo diseñó. Yo me acuerdo que cuando me pasó Alfredo todos sus diseños para ver cuál quería que la señorita Colombia viese, le dije, ese quiero yo, me dijo, es divino. Le dije, con ese vamos a brillar. Y efectivamente así fue. No sé si hubiese obtenido un puntaje más bajo, pero lo que sí definitivamente hizo que el puntaje fuera tan alto es que yo creo que fue muy acertada la quitada de la línea arriba porque partió el vestido en dos, entonces el diseño era uno un poquito más armónico que con la raya arriba. y como ella misma lo dijo, han pasado 25 años y aún tienes el puntaje más alto.